Antes de que tomes, te digo dos cosas. Uno, esta es una nueva Coca-Cola que nunca probaste. Y dos, ¿te acordás de este quitazo? Llega una nueva Coca-Cola. Muy pronto vas a descubrir el sabor que amás. Presentamos la nueva Coca-Cola sin azúcar. Tan rica, que para diferenciarla de la original, creamos el modelo avanzado robótico de testeo automático. Marta, como mi tía. No, Marta, no. Modelo avanzado robótico. Sin capacidad para ganar el ajedrez o mover los brazos, pero con un 100% de efectividad para distinguir entre una Coca-Cola original y la nueva Coca-Cola sin azúcar. Puedo mover los brazos, ¿eh? Ahí está. Sumate a la prueba del sabor. Nueva Coca-Cola sin azúcar. Descubrí el sabor que amás. Presentamos la nueva Coca-Cola sin azúcar. Tan rica, que para diferenciarla de la original, creamos el modelo avanzado robótico de testeo automático. ¿Se ha seguido? ¿Se sigue de clave sol? De clave, clave sol. Bueno, a ver si me decís cuál es la Coca-Cola sin azúcar. Complicado, ¿no? ¿Qué es esta, Martita? No, Martita, no. Guido, soy un modelo avanzado. Ya sabés. Vamos de nuevo. Mejor no. Sumate a la prueba del sabor. Nueva Coca-Cola sin azúcar. Descubrí el sabor que amás. Presentamos la nueva Coca-Cola sin azúcar. Tan rica, que para diferenciarla de la original, creamos el modelo avanzado robótico de testeo automático. ¡Grande, Marta! No, Marta no, flaco. Modelo avanzado. Nada importa. A ver, ¿cuál es la nueva Coca-Cola sin azúcar? Está difícil, ¿no? Mirá, ganaste. Ah, su gancherito. Te desafío a probarlo de vuelta. Sumate a la prueba del sabor. Nueva Coca-Cola sin azúcar. Descubrí el sabor que amás. Presentamos la nueva Coca-Cola sin azúcar. Tan rica, que para diferenciarla de la original, creamos el modelo avanzado robótico de testeo automático. Va. Te desafío a que diferencies la Coca-Cola sin azúcar de la original. Es esta la original. No, no era. No es fácil diferenciar. Está buenísima. ¿Me cuidás al nene que me olvidé algo? ¿Qué? Quédate con la señora, Aú. No, señora no. Modelo avanzado robótico. ¡Ey, nene, ¿qué haces? Sumate a la prueba del sabor. Nueva Coca-Cola sin azúcar. Descubrí el sabor que amás. La nueva Mini de Coca-Cola sin azúcar es para vos. Gracias, flaca, pero es para vos. Para vos, vení. Es para vos. Ahí está. Nueva Mini. Mantiene el frío y el sabor hasta la última gota. Descubrí el sabor que amás. Hola. Ay, Marta. ¿Sos vos? No, soy un duende que vino del futuro. Venís a desafiarme, ¿no? No, es que me estoy quedando sin batería. ¿Me prestás tu cargador? Enchúfalo acá, mirá. En la axila. No te bancás 15, ¿sí? Yo me quedo en modo avión. Sí, todo bien. Tiempo loco, ¿no? Nueva Coca-Cola sin azúcar. Descubrí el sabor que amás. Se fueron de joda los chicos. Mirá, deben haber pasado una linda despedida estos. Qué romántica, unos anillos. Y mirá qué rico te plato. ¡Epa, acá estoy yo! A ver qué dicen. Así que soy una albóndiga y vos las diferenciás en un segundo. Feli-P-89, sos un detractor. Te voy a buscar, te voy a encontrar y te voy a hacer el desafío. Nos vemos en tu casamiento. Voy de traje, ¿eh? La Coca-Cola sin azúcar es igual de rica que la original. Y para encontrar a los que todavía no creen, ahora Marta tiene Wi-Fi. Buenas tardes, Feli con bajo PP89. ¿Vos posteaste ese robot de zona albóndiga? Yo las diferencio en un segundo. Te desafío. Sin demonio, ¿eh? Osado. Esta es la original. Perdiste. ¿Aceptás que te equivocaste? Sí, acepto. Guau, te dejo porque me tengo que ir a un barnizó. Sumate a la prueba del sabor. Coca-Cola sin azúcar. Igual de rica que la original. Ahora que perdiste y sabés que la Coca-Cola sin azúcar es tan rica como la original, me debes algo. Un paso adelante el que se va a casar. Un paso adelante. ¡Mueva! ¡Mueva! Ahí va, ¿eh? ¡Puedo, puedo! Si me tiene paciencia puedo. ¡Ahí va! ¡Muva! Mira mi primo. De que es famoso no likea nada. Parece más. Una tostora de la vieja. No es mi primo. ¿Ves? Mira lo que mostré. ¡Una distractora! Así que sueño en la heladera con rueditas y no hay que insistir más con la Coca-Cola sin azúcar. Arroba Buñuela 21. Te voy a ir a buscar al cine. Te voy a espobilar la película. Y de paso te hago el desafío. Ahí vemos quién gana. Y si compras pochocos que sean salados, por favor. La Coca-Cola sin azúcar es igual de rica que la original. Y para encontrar a los que todavía no creen, ahora Marta tiene Wi-Fi. Arroba Buñuela 21. Así que vos posteaste. No insistan con esa Coca-Cola sin azúcar ni con esa heladera con rueditas. Te desafío. ¿Acá? Y sí, ya pagué la entrada. Me parece que es la original. Perdiste. Bueno, los dejo tranquilos. Uy, ¿y esta cuál es? ¿La que al final era de un sueño? Súmate a la prueba del sabor. Coca-Cola sin azúcar. Igual de rica que la original. Ahora que perdiste y sabes que la Coca-Cola sin azúcar es tan rica como la original, me debes algo. ¿Qué pasa? ¿Te estás acá lembrando? Aguanta que falta media peli todavía. No es mi culpa. Con un par de orejas hubiese sido el robot perfecto. Fotos de vacaciones, fotos de vacaciones, fotos de vacaciones, fotos de vacaciones. Parece que soy la única que la busca. Fotos de vacaciones. ¡Te encontré! ¡Te encontré! Arrobaquinsunga29. ¿Cómo vas a postear nada como la Coca-Cola original desmantelen a ese robot? Ya sé dónde estás y voy por vos. Mirá cómo pega el sol. Si no llevo protector, duermo en una percha. La Coca-Cola sin azúcar es igual de rica que la original. Y para encontrar a los que todavía no creen, ahora Marta tiene Wi-Fi. Arrobaquinsunga29, ¿no? ¿Vos posteaste nada como la Coca-Cola original desmantelen a ese robot? Sí, ¿por? Porque te desafío. ¿Qué, acá? Mirá dónde querés ir, a Finlandia. Estás blanquito, mene, ¿eh? Esto es lo original. ¿Seguro? Sí, creo que sí. Bueno, a ver. Perdí, estoy guapo. Usted se puede bajar por acá, ¿no? Sumate la prueba del sabor. Coca-Cola sin azúcar, igual de rica que la original. Ahora que sabés que la Coca-Cola sin azúcar es tan rica como la original, me debés algo. Encelar, pulir, encelar, pulir. Ahí va, ahí va. ¿Sabés que estás? Fijás si sale el rayoncito que me hice ayer ordenando. Y porfa, tratad que no me quede mal, ¿cásés que después me quemo más? Bastante colorada esta olla. Mirá este movimiento de cadera. Ahora que tengo Wi-Fi, puedo escuchar toda la... Por tiempo limitado. Coca-Cola en mini lata sin azúcar a 15 pesos. Debería sacar el premium, ¿no? Sumate la prueba del sabor. Coca-Cola sin azúcar, igual de rica que la original. Para saber si es el único robot capaz de diferenciar la Coca-Cola sin azúcar de la original, Marta decidió salir a averiguarlo. Buenas noches, Terminator T-800. Vos venís del futuro, ¿no? Mirá, yo también vengo del futuro. Para desafiarte a distinguir la Coca-Cola sin azúcar de la original. Ahí está. Te complica sin labios, ¿no? Pero, ¿viste qué rica que es? No, perdiste. Tienes que tener los ojos colorados. Y claro, viajan en el tiempo que liquida. Y vos que sos alto, me hablas. Sumate la prueba del sabor. Coca-Cola sin azúcar. Descubrí el sabor que amás. Para saber si es el único robot capaz de diferenciar la Coca-Cola sin azúcar de la original. ¿Terminé y torteo 800? Marta decidió salir a averiguarlo. Yo vengo del futuro también. Pero no vengo a salvar el mundo. Vengo a desafiarte a distinguir la Coca-Cola sin azúcar de la original. A ver si podés. Cantinero, dos cocas on the rocks. ¡Opa! ¿Vos me estás haciendo como ojitos de LED? Coca-Cola sin azúcar. Descubrí el sabor que amás. Para saber si es el único robot capaz de diferenciar la Coca-Cola sin azúcar de la original, Marta decidió salir a averiguarlo. Buenas noches, oficial. Arriba las manos. Puedo subir una y hasta acá nada más. ¿Por qué mejor no trata de distinguir la Coca-Cola sin azúcar? Me podría pasar el dato de tu taller de chapa y pintura, ¿no? Para mí las dos son ricas. Claro, pero una es sin azúcar. Engañar a un oficial está penado por la ley. No, pero... Me va a tener que acompañar. Agente Murphy, sé que tengo derecho para amanecer casada, pero mira, te cuento. De robot a robot. Sumate la prueba del sabor. Coca-Cola sin azúcar. Descubrí el sabor que amás. Agente Murphy, sé que tengo derecho para amanecer casada, pero mira, te cuento. De robot a robot. Con cada Coca-Cola sin azúcar que compres, estás pagando su fianza. Ayudá a liberar a Marta de la cárcel. Descubrí el sabor que amás. Gente, sé que tengo derecho para amanecer casada, pero mira, te cuento. De robot a robot. Robocop detuvo a Marta y ahora está en la cárcel. Ya tengo todo planeado para acabar mi túnel de escape. Me voy. La pared es de granito de un metro y medio de espesor. El muro oeste de la cárcel es el más cercano, unos 230 metros. La mejor hora para acabar es de las 9 p.m. a las 11 p.m. aproximadamente, que es el cambio de guardia. El único temita es que tengo para acabar esto. Esta cuchara. Pero tengo paciencia. Con cada Coca-Cola sin azúcar que compres, estás pagando su fianza. Ayudá a liberar a Marta de la cárcel. Descubrí el sabor que amás. Para saber si es el único robot capaz de diferenciar la Coca-Cola sin azúcar de la original, Marta decidió salir a averiguarlo. Las dos Coca-Colas son ricas. ¿Cuál es el secreto? Una es la original y la otra sin azúcar. ¿Cuál es el secreto? Bueno, está bien, te lo digo. El secreto es, 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 es... ¡Ey! Volvé, discúlpame, me saltó una actualización. Sumada la prueba del sabor, Coca-Cola sin azúcar. Descubrí el sabor que amás. Ah, mi condena fue dura, pero sobreviví. Quiero agradecerles a todos los que colaboraron para pagar mi fianza. Ahora necesito paz. Por eso voy a irme a una plaza solitaria. A encontrarme conmigo misma. Quizá construir una posada rústica. Restaurar un viejo bote o algo por el estilo. No, mentira. No estoy programada para descansar. Voy a seguir desafiando a todos los robots. Así que, prepárense. Ahí voy. Descubrí el sabor que amás. Algo nuevo empezó. Estamos muy juntos. Por primera vez es sentir de verdad el sabor. Coca-Cola es así. Nos miramos los dos. Fue sentir el amor. Y en ese momento brilló más el sol. Estamos muy juntos. Por primera vez. Y yo tengo el amor. Y el sabor. Coca-Cola es así. Sentir de verdad. Descubrí el sabor que amás. Y yo tengo el sabor que amás. Tchue luz. Y yo tengo la luz. Tchue luz. Pero no te lo hace. Tchue luz. Tchue luz. Tchue luz. Tchue luz. Tchue luz. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!